Hola, mi nombre es José Manuel Hernández Fuentes, soy originario de la comunidad de San Andrés, Chihuahua, Xlaputla, Oaxaca, hablante de la lengua triqui. Participé en el taller de activismo digital convocado por Rising Voices junto con la embajada de Canadá aquí en México. Lo que más me gustó del taller fue que nos compartieron otras herramientas para poder trabajar con nuestras lenguas en la red, así como tener el agrado de escuchar las experiencias de otros compañeros de otros países que han trabajado con sus lenguas en las redes. Y como participante fui acreedor a un pequeño microfondo para poder fortalecer mi proyecto que se denomina Recuperación de Saberes y Enseñanza de la Lengua Triqui en el canal de YouTube Pueblo Triqui. Este proyecto está enfocado en recuperar los saberes que se están perdiendo actualmente, difundirlos en las redes sociales, así como crear pequeños videos para la enseñanza de la lengua triqui para las futuras generaciones y para las personas que ya lo han perdido. Y agradezco mucho a los organizadores por este apoyo, ya que me ayuda a fortalecer mi lengua y cultura. Muchas gracias. 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 Gracias.